Los viajes de Anatalia de Eloy Tizón Mamá en el andén paga lo justo al taxista, al maletero, vigila como el enorme equipaje pardo, el cajón con las partituras, sus cajas y sombrereras, la ropa de los niños, nuestra, va siendo engullido trozo a trozo por el vagón mercancías, sin rostro, mi madre y su portamonedas conceden un beso a tía Berta, corre un viento frío, partamos, partamos, mamá asciende escalones, esto se llama departamento y es de oscura madera densa, yo preferiría viajar en barco, mamá aspira el barnizado, corrige un portafolios, ¿cómo has dicho que se llama? Un trompetista de uniforme pasa comiendo absurdamente una grajea, a Natalia abre sus grandes ojos claros y mira como el circo de los hombres levanta la carpa de la mañana con su esfuerzo, sus ingredientes, con todo su oro en promesa y su desgracia, comenzamos a movernos, era verdad que esto andaba, saludad a tía Berta, tía, tía, se llama departamento, cuidado con el viento, las bufandas, ¿os habéis dejado algo? se oye la voz de mamá diciendo gracias por todo y sentaos en vuestros sitios, mientras se empequeñece la estación y estamos respirando al atravesar la frontera se vieron restos de trincheras, tanquetas retorcidas, pedazos de vidrio, ¿tenéis hambre? al atravesar la frontera un caballero gordo y como sin esperanza es arrojado a patadas por el servicio de aduanas, el camarero levanta la tapa de la sopa como si se le levantase la tapa de los sesos, dice mi madre, allí ya veréis, tendremos diez o doce cuartos para todos, espejos empañados, sol feo y un jardinero que imagino aburrido cambiando de orientación los rosales, esgrima, tendremos, notosas, a Natalia, esos afilados lacayos que patinan sobre el mármol y un pequeño estanque de agua contaminada que provocará cólicos y tizanas que, ¿qué os parece? Elba parece ir leyendo en el cristal las páginas del paisaje, o quién sabe, ¿acaso todos estén pensando en la villa del verano, las meriendas en el campo de los arces, aquella tarde que pusimos una piedra sobre otra para marcar un sendero y al día siguiente no estaba? Nos parece muy bien, pienso en la biblioteca roja y su escalera para alcanzar los estantes más altos con los libros que los pequeños no tenemos por qué leer, bajo la vidriera llamiante, el abuelo recorta titulares sobre los comienzos de la aviación y los ordena con adhesivo en un álbum, turgueniet reposa en yeso, dinos, desde allí también iremos caminando hasta el campo de los arces, instalaremos panales, falta mucho, di, para llegar, y lo que es más importante, ¿podríamos repetir confitura de grosella? Querida tía Berta, muchos abrazos de todos, no sabes lo bien que lo pasamos ahora y Clara no se come las uñas, mis sabores preferidos de esta semana son la menta, nos acordamos mucho de casa, la hierba recién cortada, el catecismo que nos enseñabas debajo de una gotera y todavía nos lo sabemos, no creas, la postal representa una apuesta de sol y dos naranjos, di, y Aniso, que no olvide nuestra apuesta, el sitio a donde vamos se llama establecimiento de baños, allí los jardineros se aburren, ¿has vacunado ya a Elmer? Hoy estamos viajando entre jaulas de faisanes, pero hay momentos en que, no sé, conozco el peso del aire, veo la temperatura, me asusto, y entonces crúje el entarimado, perdóname los tachones, ascienden los dirigibles, y todo es una gran mancha, tía, Anathalia, huíamos de la separación, del desorden, de la separación del desorden, del asma de Anathalia, y de todo lo que hiere, pero el asma, ay, siguió viajando con nosotros, se hospedó en los mismos paradores, pidió pomelo en el desayuno, y regresó con los pies fatigados, tras la visita a museos, mamá no descuida una ruina, las visitamos todas, nos hace comparar dinteles, memorizar gárgolas, amanecemos góticos, a ver quién me dice que es esto, el día se despliega innumerable, y nosotros caminamos, caminamos, esto es un gladiador de escaliola, horriblemente mutilado, mamá, acudimos a cada piedra, a cada hecho relevante, como diría Procopio, el administrador tuerto, bello, reticente, opaco, siempre géminis, contable de fracasos, con su infusión de media tarde, y su corbata exhaustiva, una columna toda rota, y con cenizas, es un hecho relevante, en el salón de música del tren, nos sentimos desbordados, mamá se levanta de su asiento, dice que necesita tomar un poco de aire, así, necesito tomar un poco de aire, su silueta se nos aleja, mientras al fondo la orquesta derriba valses, agita esos harapos de música, un ritornello obsesivo, que los ejecutantes vierten, una y otra vez, sobre la espalda de los pasajeros, un poco de gelatina tiembla sobre el mantel, en frente de nosotros, un oriental va leyendo un libro, con forro de papel pintado, a lo lejos, se escucha un fondo de engranajes y calderas, música sobre música, y dos viajeros irritados, discutiendo porque aquella tarde, el vagón entero, olía insoportablemente a mar, ¿por qué decimos que Dios es creador? porque todas las cosas las hizo de la nada, ¿por qué decimos que Dios es señor de todas las cosas? porque todas le pertenecen, y cuida de ellas con sabiduría y bondad, pero no consigo dormirme, o estamos atravesando algún túnel, es cierto, que yo podría contar mi historia, una historia hecha de sombras, partitura del vacío, rosa líquida de nada, en mi infancia llueve siempre, yo camino hacia el colegio de la mano de mamá, y estoy temblando, como a toda prisa, para llegar a tiempo a clase, y vomito entre dos autos, hay un buzón absurdo en la esquina, que recuerda mucho a un cumpleaños, de pequeño soy Julio Bernet, mi soledad y mi cuarto, se van poblando de mástiles y planisferios, de planetas sumergidos y resacas, de maderas encalladas, en mi escritorio suceden furiosísimos motines, naufragan los basticafos, mi cama es una isla que se desplaza, el correo del zar cruza la estepa, no hay tiempo, van a matarlo, y la primera comunión, estarás contento, ya está tan cerca, Julio Bernet hizo la primera comunión, vestido de blanco, y fue comprendiendo poco a poco, lo que significaba llevar nuestro apellido, la carga de desamparo, y astenia, que arrastraba su ortografía, la locura del dictongo, que extrañeza, y el acento final que lo clausura, duro y concreto como un acento, a esa hora, en el otro extremo del mundo, una espiga cae tronchada, por el peso de la calma, se producen besos, tío Néstor, estará intentando cazar becadas sin resultado, volverá empapado como un río, morirá sangrando majestuosamente, cuando me haga viejo y torpe y sin respuesta, tal vez recuerde este instante, en que me siento triste o bostezo, ¿se alegra Dios al vernos crecer? Sí, Dios se alegra al vernos crecer, porque para él lo más importante del mundo, son los hombres, lo estable se modifica, las piedras fluyen, hay columnas con el interior comido por las larvas, el capitán Nemo, estará luchando en la sala de máquinas, la profesora de francés, que tuve en quinto curso, beberá su leche cada tarde, un astro entra en mutación, y el cielo se interrumpe, una pupila se esconde tras un párpado, y hay un vago pugilato de sombra sobre mi almohada, y después nada, el silencio, la exquisita elocuencia del silencio, a esa hora, en otro extremo del mundo, en ese vagón de sospecha, a Natalia y Clara, son las únicas que ven, en dirección contraria al suyo, y a gran velocidad, enorme y sin propósito, pasar un tren en llamas, fotografías, primero, retrato de todos los hermanos, delante de algo que parece un auditorio, imagen desenfocada, con placas de suciedad, y tiempo acumulado, él va de espaldas, yo soy el niño de la izquierda, que muestra la cámara oscura, su solapa fugitiva, segundo, tía Jania, los ojos demasiado separados, cabeza de acuarielista mediocre, la nariz naufraga estrepitosamente, en su navegación, hacia la frente, en fin, una cara en desuso, tercero, en esta viñeta, aparecen mis familiares, mis otros, aquellos que negué para, alejándome, acercarme a ellos, de otra manera, manteles del pasado, y hoy queda únicamente, un extraño trampolín, en que sólo el viento, se ejercita, y el pozo de los miedos, con su guardaboz, que es ahogado en el fondo, en el tiempo paralelo, de la foto, el aire siempre está detenido, sonríen los muertos, este roble, jamás será alcanzado, por el rayo, no hay lugar en blanco y negro, para el daño, cuarto, primer plano de unas manos, las manos de mi madre, depositando una porcelana negra, en la tumba del primo, golosimo, sin embargo, las fechas no coinciden, perteneciente tal vez, a otros viajes, hay en ese gesto, una cierta intensidad, irreparable, las manos lácteas, fluviales, chorreando cinco dedos, su cutis narrativo, quinto, a Natalia con la mano sobre la boca, para que nadie note que tose, para no toser en la foto, para que la foto no salga tosida, y seas siempre y siempre la niña clara y reciente, que no va a morirse nunca, sexto, mamá apoyada contra el pretil de algún puerto, con el vestido deslustrado, que nos robó la encajera, atrozmente nítida, inmóvil como cariátide, bajo los cielos cruciales de Europa, séptimo, el día en que volamos la cometa, los truenos rodaban a través de la tormenta, todo el grupo corriendo, sombras fijadas, en busca de un refugio, que resultó ser un abeto sumamente permeable, en el ángulo derecho del reverso, alguien ha escrito, Tietz, Zanoid, las canciones hermosas, también son tristes, domingos, la risa, los bulevares, ¿qué quiere decir morirse? morirse, quiere decir una cinta fea, en las pamelas, parientes enguantados, el luto musical, del piano sonando en la terraza, y dejar de ver a los otros, cuando uno se muere, uno ya no puede ver más a los otros, y eso quiere decir morirse, su padre, por ejemplo, que entraba a medianoche en su cuarto, cuando ella tenía pesadillas o fiebre, es seguro, que ya no puede verla, a Natalia recuerda que su padre, tenía un catalejo, que te llenaba de mar, un silbato de madera, una caja de pinturas al óleo, en cuyo interior, parecían contenerse, todos los pinares del mundo, todos los bosques, futuros abetos sordomudos, y playas en potencia, y esa palabra tan rara, morirse, pero no por eso a Natalia, piensa que su padre, ha dejado de entrar en las habitaciones, eso no lo piensa a Natalia, a Natalia piensa más bien, que su padre continúa entrando, y saliendo a tientas, de las habitaciones mal iluminadas, de la muerte, buscándola a ella, y buscando en ella la fiebre, y no puede encontrarla, morirse quiere decir, estar obligado a entrar, y salir de los cuartos, todo el tiempo, preguntando si saben de alguien, que esa noche tiene fiebre, no lo puede evitar, cada vez que recuerda a su padre, le ve correr extraviado, con un termómetro en la mano, a través de pasillos, y vestíbulos, y corredores interminables, buscando una cama, donde ni ella, ni la pesadilla duermen, y cómo va a encontrarla ahora, que viajan de un lado para otro, sin detenerse buscando, el establecimiento de baños, su padre no va a saber, y si no puede encontrarla, entonces de qué sirve morirse, abrir y cerrar tantas puertas, al cabo del día, sin encontrar a nadie, debe de cansar mucho, y tal vez su padre, esté ya desanimado, a Natalia, sufre al pensar eso, porque sabe que, de todas las habitaciones posibles, que su padre ha recorrido, desde que murió, y deben de ser muchas, la alcoba donde se encuentra ella, la alcoba de los vivos, precisamente esa, es la única, donde su padre nunca podrá entrar, para hacerle compañía, o consolarla en la fiebre, nos levantamos, acudiremos al baño, veremos desde lo alto, el movimiento de tropas, el parpadeo de un río, poblado de peces muertos, diremos en realidad, no hay peligro, un violín, es arrastrado por las aguas, no tolero bromas, a costa de mi pijama, hablaremos de la guerra, que va a estallar, o no, mañana por la mañana, detesto, sufriremos detenciones, y registros, maletas boca arriba, flores de esparto, por la noche, faltarán dos viajeros más, en nuestra mesa, sentiría ogo al mediodía, conoceremos hierbas balsámicas, jarabe de estramonio, tres de los revisores, acaban de morir, o están a punto de hacerlo, detesto, veremos salir al anticuario aquel, llevando un abrigo de vicuña, forrado con acciones, y un riñón encharcado, buenas noches a todos, nos levantaremos, acudiremos al baño, así pasan los días, y el destierro, y hablamos del establecimiento de baños, como si realmente existiese, tú calla, una forma no acertó a concretarse, hubo una vaga crispación al fondo, un chasquido de articulaciones, o vértebras que crujen, una piedra cayó desde la nada, pasó un cometa, entre las ráfagas de hojas amarillas, los vagones permanecen detenidos, mientras por las vías atraviesa, interminable, la hilera de soldados, a Natalia, mira las cabezas anónimas, que suben y bajan, grandes masas de sombra, taladrando sus espaldas, no estaba claro, entonces, durante un segundo, distinguió entre los soldados, el rostro de su padre, a Natalia, sintió una brutal alarma interior, y fue como si le colgasen, los pulmones al cuello, y tirasen con fuerza hacia abajo, descendió muy despacio la cabeza, hasta apoyarla sobre su mano, que olía a lavanda, y milquivar, y se aferró a ese olor para no caer, para mantenerse bien erguida, sobre el filo de la náusea, no me dejes caer, me asusta estar asustada, cerró los ojos, y vio el sombrío comedor de palisandro, con su padre que silbaba, y tosía, mientras daba cuerda a un reloj de pared, que, vio a su madre, bellísima, en un minuto eterno, alzando los prismáticos, para no perderse la llegada del ganador a la meta del hipódromo, me vio a mí, su hermano, aterrorizado ante un árbol de navidad gigante, cuyas luces chisporrotean, y que, tras una breve detonación, fundió la instalación eléctrica de la casa, se la oyó decir, fue la cena más dichosa, y luego su mano, que repasaba el borde deshilachado de la manta de viaje, afuera, se escuchaba el gemido de la hierba, un perro estornudó, ladró una armónica, una forma no acertó a concretarse, Clara deseaba regresar al cuarto de los juegos, cuando no hubiese nadie, y encontrar todos los zapatos de sus hermanos, desparramados en desorden, sobre la alfombra, ya lo tenía pensado, abriría de golpe, deseaba sorprender ese baile entre fantasmas, Elba deseaba que el violín que le obligaban a tocar cada tarde a la hora de la siesta, se convirtiese en un pájaro diminuto, ella lo iba a apretar un poco, protegerlo contra su pecho, es mío, lo apretaría un poco más, al pájaro, y asesinarlo, a Natalia deseaba que el mar, fuese una casa de muñecas, y a los lados, batiese un oleaje de espuma y armarios, mamá lo que más deseaba, era quedarse quieta frente a una ventana ojival, y que asomada a la ventana, hubiese una matrona con los brazos desnudos, y el dedo índice extendido, y sobre el dedo índice un papagayo, los hijos del capitán Graham deseaban un viaje de aventuras, y al final del trayecto encontraron a su padre, la cubierta del libro era de un realismo emocionante, violento, no podía ser mentira, los deseos son futuros incumplidos, todo parece indicar que nuestros antepasados también abrigaron deseos humanos, razonables, y todos ellos desaparecieron sin dejar rastro, son algo, una galería de bonitos muertos chistosos, procopio les tenía envidia a los árboles del parque, no mucha, solo un poco, sobre todo aquellos, que lucían una cartulina con su nombre clavado en la corteza, celtis australis, ligistrún, morena de exhalian, corpulentos combatientes, carbonizados en pie, con la pequeña condecoración de resina en la solapa, procopio deseaba una vida resignada y simple, le fue negada, y una tarde mientras paseaba, el río se echó a hablar, mamá mira la ventanilla, como si asistiese a una exposición de paisajes, o mejor, mi madre mira un solo lienzo, que se transforma incesantemente, un boceto que la velocidad corrige a cada instante, manchas pardas de los valles, veranos, el esqueleto de un puente, la mejilla polvorienta de una cabra, ¿nenufares? ¿qué nenufares? trigales donde se extiende el crepúsculo, en una hermosa gangrena, ¿qué mano sabia o estéril, profundiza los ponientes? ¿con qué pulso tembloroso, son tensados los telégrafos? mamá piensa en Dios, en Cristo, en todos los autos averiados, contempla la sombra de un viñedo, piensa que ser madre, tal vez sea algo inútil, ¿cómo puedes pensar que piensa eso? mamá esconde el rostro entre las manos, sufre o duerme, y nosotros espiamos sus recuerdos, bajo la lluvia, veo sacar vajillas que perduran, alfombras incultas, lunas de espejo grandes como escaparates, en un letrero medio pisoteado, todavía pueden leerse, blecimiento, evan, ¿realmente lo vi? quiero decir, ¿realmente? en los camiones de mudanzas, van siendo acumulados, los costosos carrillones, arañas enfundadas, mapas de polvo, floreros de polvo, una inevitable ruleta, aporta su incoherencia, toda esta escena, con los mozos de cuerda, sorteando cada charco, tiene algo de baile de máscaras, en un jardín zoológico, y luego también están las bordadoras, los camareros, maitrés de hotel, con el vientre hinchado, tomefactos, como si efectivamente, continuasen atendiendo al cliente, después de haber sido ahorcados, y en un rincón del vestíbulo, sentado en un simulacro de sofá, una especie de embajador derrumbado, sosteniendo una pecera, mamá exhibe pasaportes, visados, cartillas de nacimiento, una hipoteca vencida, permisos de residencia, todo lo muestra, un anciano militar, de aspecto extremadamente frágil, más bien delicado, analiza despacio los documentos, parece conmovido ante las pólizas, por alguna oscura razón, su cortesía hace pensar en diccionarios, entonces, ¿se nos permitiría quedarnos? No, no se nos permitiría quedarnos, dice que el lugar, se ha transformado, dice que hemos sido víctimas, de circunstancias adversas, dice que no, dice, lleno de alegre pesimismo, que se siente aislado, y enfermo, y que debe cuidar su apariencia de salud, pregunta, si no conocíamos la inminencia, de un conflicto, conflicto, era algo que evocaba malas notas, profesores particulares, calamidades domésticas, ruina, y las quejas destempladas, de Procopio, el administrador tuerto, con ese algo de cojo, que a veces tienen los tuertos, dice que se nos extendería, que duda cabe, un salvoconducto, y hubo el momento, en que vimos salir nuestro equipaje, con los grandes sellos militares, que les permitirán a ustedes, dirigirse a donde ustedes gusten, viajar hacia otros lugares, hacia otros balnearios destruidos, mamá en el andén, paga lo justo al taxista, al maletero, vigila como nuestro pasado, va siendo engullido en pedazos, por el vagón mercancías, estaos quietos, por favor, estaos quietos, no hay nada, nadie, todo ha sido mentira, los pasajes de primera, inminencia o conflicto, ya nada importa, la casa de mi infancia, y sus pasillos, es necesario que las personas descansemos, no es nada, no es nada, no debéis preocuparos, moriremos todos, nada, nadie, yo he leído que los protagonistas, jamás mueren, yo he leído, aromas de jarabe, y de limpieza, nuestro nuevo departamento, ventanillas que parecen ventanillas, asientos tapizados, yo soy el que lo mira todo, pantallas luminosas, con una góndola dibujada, a ambos lados de las vías, las casas se observan con hostilidad, entonces mi hermana, hace un gesto del que no podría olvidarme, asomada, comienza a despedirse, pero todo está desierto en los andenes, retengamos esa imagen, porque no volveremos a verla, a Natalia se despide, agita su mano al vacío, le dice adiós a la nada, en una estación para nadie, y el viento rueda frío, si fue un gesto de soberbia, si el mundo se abrió para ella, o se sintió lastimada, no sabría decirlo.